Cada vez falta menos para que el gobierno estatal imponga multas a los automovilistas que no realicen la verificación de sus vehículos, lo cual está proyectado para el mes de julio. El centro de verificación ubicado sobre la avenida Enrique Díaz de León luce con poca afluencia de vehículos, por lo que los visitantes agradecen debido a la rapidez con la que realizan el proceso. Alfonso Dávalos, por ejemplo, trajo su taxi y nos cuenta su experiencia. Bien, sí, sencillo el proceso y salimos bien. ¿Y se la dieron? Sí, salimos verdes. ¿Cómo notó en cuestión de tiempo la cita y el proceso en general? Pues sí, hay que saber cómo es la mecánica del proceso, pero sí para que no lo regresen a uno, saber lo que es la mecánica del proceso. ¿Es la primera ocasión que trae su vehículo o ya había venido? Sí, es la primera vez. Correcto. Es la primera vez. ¿Y ahora ya a trabajar sin problema? Sin problema, normal. Como somos uso intensivo, cada seis meses, entonces a los seis meses a regender cita y otra vez a verificar. Sin embargo, la posibilidad de que los vehículos con más de 20 años de uso no pasen la verificación es mucho mayor. Guillermo Vázquez manifiesta que su camioneta del año 95 no tuvo problema alguno, ya que le ha brindado el mantenimiento adecuado. Ajá, estuvo bien, no había mucho carro. ¿La atención del personal, la comunicación que le brindaron? Muy bien, excelente. Correcto. ¿Qué año es su vehículo? 2005. ¿Y por qué decidió hacer la verificación? Bueno, pues hay que hacer por la contaminación, pues es mucha y hay que hacer caso de las recomendaciones que nos hace el gobierno para afinar nuestros vehículos y que anden muy bien. En todo el proceso pudimos constatar que la gran mayoría de los vehículos aprobó la verificación. En Jalisco, alrededor del 5% del parque vehicular ha cumplido con esta obligación. Fue muy rápido, muy amables. La verdad es que un trámite muy ágil. ¿Y en el resultado, cómo le fue? Positivo. Aquí está el certificado de que todo salió bien. ¿La comunicación, la asesoría que le brinda el personal de aquí? Pues, lo normal, pues nada fuera de lo común. Bien, mejor que cualquier otra dependencia de gobierno. ¿Cuál consideras que fue el éxito de que tu automóvil pasara la verificación? El mantenimiento, dar buen mantenimiento, tratarlo bien y pues prepararse, traerlo a los niveles y darle su afinación. ¿Qué año es tu coche? 2007. Con imágenes de Juan Luis Hernández para Canal 44 UDGTV, Iván de León Meléndrez.